¿Es Cambiemos el gobierno más represivo de los últimos 35 años? Para hablar sobre esto estamos con Ismael Jalil, abogado, integrante de la Correpa y de la Coordinadora contra la Represión Policiana e Institucional. Bienvenido, gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Ismael, ¿es Cambiemos el gobierno más represivo desde la vuelta de la democracia? Sin ningún lugar a dudas. Es la primera definición y la primera conclusión a la que se puede arribar con absoluta certeza. Nosotros el viernes estamos presentando precisamente nuestro acto anual de archivo de casos que lo venimos haciendo del año 96. Cuando nosotros empezamos a presentar los casos que significaba un raconto de todos los hechos donde hay muertos en función de la participación del Estado, ya sea por la modalidad gatillo fácil, tortura seguida de muerte en los lugares de detención o por la represión en la protesta social. Cuando nosotros comenzamos a hacer ese raconto, estábamos en el orden de más de un muerto cada 30 y pico de horas. Después pasamos a un muerto cada 28 horas. Desde que está el gobierno de Mauricio Macri, es un muerto cada 21 horas. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri registra más muertos que días de gestión. Con el agravante de que todos los otros casos se produjeron a lo largo de estos 35 años que vos bien lo estabas mencionando, de los cuales hay una etapa que nosotros no la tenemos porque se empezó a hacer a partir del 96. Pero de alguna manera veníamos recolectando algunos datos anteriores. El tema central es que Macri lo ha hecho en tres años y medio. Y esto da una imagen, una idea de lo que significa concretamente el gobierno de Mauricio Macri. Y pensaba también que por esto es importante sistematizar los datos. Justamente, lo que hablábamos fuera del aire, para que la sociedad conozca, por ahí con datos concretos, concisos, es más fácil darse cuenta o el golpe es más duro, ¿no? Muchas veces, claro, cuando nosotros hablamos del tema represivo, hay que tener en cuenta dos cuestiones. A propósito de lo que vos me estás marcando, que a mí me parece central. Porque el despliegue represivo del Estado no se podría dar sin dos condiciones básicas. La primera y fundamental es la invisibilización. Es decir, si vos no lo mostrás, si no lo ves, no existe para mucha gente. Y el segundo es la naturalización. Es decir, si se ve, se naturaliza. Un poco esto es lo que nosotros ponemos en crítica cuando hacemos el archivo. Y lo que salimos a explicar es que hay casos, los casos están ya superando largamente los 6.000 de los que nosotros pudimos colectar. Y además de haber casos, también es cierto que lo que hay es una especie de naturalización que poco a poco se empieza a dejar de lado porque la gente empieza a reaccionar, si hay colectivos que empiezan a reaccionar. Y de algún modo la lucha que antes era mucho más en soledad, hace unos años atrás, lo que ha también logrado, entre comillas, el gobierno de Mauricio Macri con su ministra Patricia Bullrich, es sumar mayor cantidad de gente advirtiendo que es lo que está pasando. Obviamente con un hecho clave como fue el caso Kukok, más conocido como Doctrina Chocobar, que creo que ahí es el corolario de toda una gestión y me parece que ahí se expresa como ningún otro. Y por supuesto la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el tiro por la espalda a Rafael Nahuel, como íconos, por así decirlo, de esta gestión sumado a cantidades de hechos represivos, como son la represión a la protesta social en las mismas marchas de Santiago Maldonado, en la del presupuesto, en la de 14 y 18 de diciembre del 2017 por el tema previsional, la represión a los manteros en Avellaneda, en las calles Avellaneda, la represión del otro día, el verdurazo, el cuadernazo, lo que ocurrió el domingo en San Telmo, lo que pasa en el interior del país, a lo largo y ancho del país, con los casos de gatillo fácil, con las muertes en los lugares de detención, con los femicidios en manos de armas provistas por el Estado. Creo que lo hablábamos fuera de aire, pero decíamos uno... Sí, un dato súper llamativo, que tiene que ver con la cantidad de mujeres que murieron en manos de personal de fuerzas de seguridad. Personal de fuerzas de seguridad, con armas provistas por el Estado, con la responsabilidad propia del Estado en los casos de femicidio. Es muy alto el promedio, creo que estamos hablando de uno cada cinco femicidios. Bueno, este tipo de cuestiones creo que te dan respuesta a tu pregunta sobre si es o no el gobierno más represivo. Con un detalle, no solo son los casos, es también la actitud frente a los casos lo que califica a esta gestión. Y lo que hacen ellos es reivindicarlos, es garantizar impunidad, es que la versión de la fuerza es versión de verdad, es que no voy a tirar ningún gendarme por la ventana porque no tienen responsabilidad acreditada en la desaparición de Santiago. Acuérdense de lo que dijo la Ministra Bullrich, todavía no nos pueden explicar qué hacía la gendarmería dentro del PULOF persiguiendo, sin orden judicial, porque la orden judicial era desalojar la ruta, no ingresar al territorio y hacer lo que hicieron. Y además, con la fantochada judicial que se armó y que hace que la familia de Santiago Maldonado y el grueso de la población que los apoyó todavía estemos reclamando y no paremos ni cesemos nunca de reclamar tanto por él como por Rafael Nahuel, justicia y conocimiento de la verdad de lo que ha ocurrido, que no es otra cosa que el despliegue del poder estatal sobre la población indefensa de la Argentina. Y pensaba en esto, volviendo al informe, que justamente tiene que ver con lo que estás diciendo, con la importancia de sistematizar los datos, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación en esto? Porque si no los casos aparecen aislados. Clave. Los medios de comunicación en esto son claves porque lo que generan es, está destinado a generar consenso. La actuación de un medio de comunicación acá es determinante. Desde el momento en que, digamos, así como cuando hay un corte de calle, el periodista va y le pone el micrófono por orden de su superior al transeúnte o al automovilista para que diga cómo le jode y cómo le rompe el corte de ruta y todo eso es el corte. No muestra la otra parte, no muestra la necesidad de visibilizar cuál es el conflicto, por qué la gente llegó ahí, por qué a nadie le gusta estar cortando la calle, nadie disfruta estar cortando la calle. Si lo hace es porque hay una razón. Pero el medio de comunicación se carga de instalar ese sentido común y lo instala. Y se terminó. Y te lo hacen. Con esto pasa exactamente lo mismo. Es clave la función. Aquí es donde ustedes, como medio alternativo, aparecen realmente dando una batalla diferente. Porque no se trata además solamente de ser alternativo. Se trata también de ser alterativo. Y acá es donde ustedes reúnen esa condición que no tienen los medios hegemónicos porque innegablemente los medios hegemónicos cierran el paquete de lo que es el poder. Y entonces la publicidad, la generación de consenso. Hay un dato que no hay que dejarlo pasar. Cuando hay dictadura, y esto es una diferencia clave, cuando hay dictadura lo que hace el Estado es hegemonizar el monopolio, es decir, tener el monopolio de la fuerza y es el uso de la fuerza y nada más. Por sí mismo y se terminó la historia. Y salen y secuestran y desaparecen y roban y matan y torturan y hacen todo lo que hicieron. Cuando hay democracia, o por lo menos esto que pasan a decir que es democracia, lo que se hace es un conjunto de ambas herramientas. Salen a matar, salen a robar, salen a secuestrar, salen a desaparecer, salen a torturar, pero paralelamente necesitan del consenso. Y el consenso lo generan de dos formas. Una instalando el miedo y otra con los medios de comunicación que blanquean todo eso. Entonces la conclusión final, ¿cuál es? Más mano dura, más voto bala, más voto cárcel. ¿Qué es? En lo que termina Cambiemos. Cambiemos, no puede mostrar un solo elemento a favor de la clase trabajadora y a favor del pueblo en general. Entonces la única manera de dar lucha frente a una especie de, ellos dicen, decisión electoral clave que se va a dar en octubre es a través de meter el miedo y el voto bala y el manodurismo. Yo quiero recordar algo que ocurrió el año pasado, pero que prácticamente pasó desapercibido. Y sobre todo cuando vos escuchás hablar a trabajadores, a jubilados, inclusive a algunos representantes políticos del poder que salen a hablar de los jubilados y de los trabajadores. En octubre del año pasado, en octubre del 2018, ya ni siquiera esperando la aprobación del presupuesto del 2019, sacan una resolución desde el despacho de Marcos Peña, por el cual se desvían los fondos del ANSES para poder sostener los aumentos salariales de la policía, la gendarmería, la prefectura naval, que constituyen el trípode más importante en materia de represión. Pero cuidado, además desvían fondos del ANSES para replantearse el funcionamiento de la policía de seguridad aeroportuaria. Es decir, al tiempo que te dicen que no hay plata para los trabajadores, ellos garantizan la plata para los represores. Además eso fue antes del G20. Sí, sí, absolutamente. Bueno, en el G20 tuvimos otro episodio que muestra a las claras cuál es la naturaleza del gobierno de Mauricio Macri y el tándem Macri-Bullrich, donde la causa emblemática de los dos chicos musulmanes, Salomón, donde se ejerció una concreta persecución sobre la colectividad islámica. Lo mostró a las claras, como el juego de serviles del poder y el rol que juega el gobierno nacional como esclavo con látigo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿esto es casual? No, de ninguna manera. Una pregunta más todavía común te hago. De los ministerios, yo te doy tres ministerios, decime cuál lo está más y cuál sigue. Salud, trabajo, seguridad. No es muy difícil darse cuenta que mantuvieron nada más que el de seguridad porque precisamente este gobierno apunta a dejarte sin trabajo y sin salud, por ejemplo. Pero ¿quién es la ministra de seguridad? La ministra, esa misma que se pasa días, horas, diciendo que Correpi no dice la verdad, que no sé cuántas cosas, y que nosotros la estamos desafiando y le venimos diciendo Patricia, por favor, es la mañana, cuando todos estamos frescos, podemos sentarnos y discutir y vamos a ver y vamos a mostrarte los números y vas a ver si mentimos o no mentimos. La ministra de seguridad es nada más y nada menos que una agente exclusiva de los Estados Unidos de Norteamérica colocada en este lugar del mundo. Emparentada, casada legalmente con un agente de la Mossad. Pero que además, entre ese conjuntito, lo que terminan haciendo es establecer unas hipótesis de conflicto para la Argentina que no los ha diseñado la Argentina. La hipótesis de conflicto la ha diseñado el Comando Sur y entre las hipótesis de conflicto que ellos están marcando está la protesta social, está la pobreza, obviamente, pero también están las cuestiones étnicas, el conflicto migrante, las cuestiones religiosas. ¿Y con qué las revisten todas estas? Con el narcotráfico, con el terrorismo. Entonces, esa es la forma que tienen de maquillar la verdadera historia que es que hay que reprimir cualquier manifestación de esas características. En este contexto, nosotros hoy estamos analizando la represión de lo que vos bien decías, el gobierno más represivo de esta última etapa institucional, por así decirlo, de la Argentina. Y otro dato que me llamaba la atención de algunas cosas que están circulando en relación al informe que presentan el viernes, es la cantidad de muertes, manifestaciones. Bueno, manifestación, en realidad el verdadero ítem debería llamarse los muertes en la protesta social, en el ejercicio de la protesta social. Aquí el tema es, creo que son cerca de 80 casos, no lo tengo con precisión ahora, pero a lo largo de todo el proceso institucional. Macri registra, para poner el ejemplo, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, bueno, para poner los dos ejemplos. Pero en realidad esto es una constante de todo Estado que tenga a la represión como su propia política. Nosotros no decimos ni hablamos nunca de violencia institucional. Nosotros hablamos de represión. Y esto tiene que ver con que la violencia institucional, la violencia, el término violencia, parece responder más que nada a alguna cuestión fortuita, casi te diría, sin demasiada explicación, está porque está, entonces hay violencia, como si fuera el magma de un volcán. Y en realidad no es un hecho de la naturaleza la violencia que expresa el Estado. La violencia que expresa el Estado está diseñada, se ejecuta, está pensada, y por lo tanto es una política. Y cuando es política, esa violencia no es una violencia institucional. Cuando es política se traduce correctamente diciendo que es represión. Y entre los elementos fundamentales de la represión está este de la protesta. Hace muchísimos años, más allá, podemos recordar al maestro Fuentealba, podemos recordar la tercerización de la represión, como ocurrió con Mariano Ferreira, cuando ya el Estado deriva en las bandas de los burócratas sindicales y las hinchadas de fútbol, el ejercicio de la represión, donde la policía tiene un rol determinante, porque si recordás el caso de Mariano Ferreira, la policía facilitó que el crimen se cometiera, pero hicieron las cosas de forma tal de que el Estado no saliera, digamos, refrendado como que es él el que mató a Mariano, todos esos elementos no deben perder de vista que también hay otros que forman parte de ese conjunto represivo. Hay un muchacho que se llama Juan Carlos Heraso, es un trabajador del ajo en Mendoza. Te hablo de hace 15 años atrás, olvidado totalmente, pero él pierde la vida en una represión producto de una protesta laboral. Bueno, te doy ese caso, como te digo el caso de los tres que mueren en Bariloche después de la matanza del chico del Alto Bariloche. Son ejemplos de cómo a veces parece que se hacen difusas las imágenes de esos hechos, pero que están ahí y que ya forman parte de una política de Estado que en ese sentido lo que ha tenido o lo que ha venido a hacer Macri es, de algún modo, a reivindicarla y además a garantizarle absoluta impunidad, porque lo que han hecho con los responsables de la muerte de Santiago, con los responsables de la muerte de Rafael, por ejemplo, es evidentemente eso, es de forma absolutamente desembozada y descarada garantizarles esa impunidad. Esto es lo que destaca a este gobierno. O la pensaba en la ministra recibiendo a Chocobar, justamente. Bueno, pero la ministra recibiendo a Chocobar dijo algo que todavía es mucho más grave que a nosotros no nos sorprende. Yo creo que a vos no te sorprende, a ninguno de los compañeros aquí nos va a sorprender. Pero sí puede llegar a sorprender aquel iluso que piensa todavía que hay un juego libre de las instituciones y que entonces hay independencia de poderes y toda esa historia. La ministra dijo cuando recibió a Chocobar, a mí no me importa lo que diga la justicia. La ministra dijo eso. La vicepresidenta de la Nación dijo algo así como la versión de la fuerza es versión de verdad. Cuando había ya concretos datos en el mismo expediente judicial y disposiciones judiciales que decían que ahí había habido, en el caso de Rafael, un verdadero homicidio. Entonces, frente a eso, un homicidio sin excusa. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos la ubicación de estos referentes del gobierno que no están para otra cosa más que para reivindicar esta mano dura contra el pueblo. Ismael, para ir cerrando, algo que ustedes se preguntan y que me gustaría que vos me contestes, ¿hay gatillos difíciles? Las consignas de mis compañeras y compañeros. Son hallazgos de una militancia enorme que tiene Correpi. Vos sabés que Correpi está integrado por familiares y por un grupo muy grande de familiares y un grupo muy grande de militantes que por ahí no tienen ningún vínculo con la cuestión represiva en forma directa, pero que tienen mucha conciencia. Y entonces se da un rico intercambio entre ellos. Y así como aparecen estas frases, si hay gatillo fácil, gatillo difícil, debe haber gatillo difícil, que me parece un hallazgo realmente de ellos, en realidad el término gatillo fácil es un término que no lo acuñó Correpi. Gatillo fácil tiene sus orígenes en Inglaterra y el primero que lo recoge aquí es Rodolfo Walsh. Cuando habla del gatillo, la secta del gatillo alegre, y ya te estoy hablando de los años 60. Después se popularizó como el gatillo fácil, pero evidentemente lo que hay más que gatillo fácil o gatillo difícil, hay una concreta política del Estado de perseguir a los pobres, de perseguir a los que protestan y lo que tiene que llevar a preguntarle a la gente no es si eso está bien o está mal, porque siempre va a estar mal. Lo que hay que llevar es por qué pasa lo que pasa y en el por qué pasa lo que pasa va a encontrar una respuesta categórica y contundente. Vivimos en una sociedad dividida en clase, vivimos en una sociedad con privilegios, vivimos en una sociedad donde en la medida en que la igualdad no sea el punto de partida, no el de llegada, el punto de partida, hay que pelear por la igualdad para que sea el punto de partida. En la medida que no peleemos ni obtengamos eso, estas cuestiones van a seguir. Bueno, entonces invitamos a todos y a todas a que se acerquen el viernes a las 18 horas a Plaza de Mayo, ¿no? El viernes próximo. ¿Próximo viernes? Sí. El 15. El 15. A las 18 horas vamos a estar en Plaza de Mayo presentando esto, nos van a, digamos, es un trabajo muy amplio que estamos haciendo con videos, con proyecciones, con la participación de mucha gente en el escenario, pero sobre todo con la colaboración y la presencia de dos emblemas de la lucha por la justicia, como son Sergio Maldonado y Nora Cortiñas. Así que pedimos específicamente a todos los colectivos que están dando vueltas detrás de la justicia y detrás de la lucha por una sociedad mejor y por un cambio social en serio, que vengan a la plaza, que estén, que nos acompañen, porque esa es una también de las formas de pelear contra la naturalización y la invisibilidad de una herramienta feroz que tiene el Estado y que está dispuesta y siempre apunta hacia los mismos que, insisto, los pobres y los que luchan. Gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.